¡Oh! Aleluya, aleluya, aleluya Poderoso Dios, aleluya ¿Cuánto pueden adorar al Señor? Aleluya ¿Cuánto pueden darle una alabanza al Señor? Aleluya Dile que yo voy a adorar, yo voy a adorar Dile yo voy a adorar, yo voy a adorar, yo voy a adorar Que yo voy a adorar, que yo voy a adorar, aleluya Yo no sé cuánto van a adorar en esta hermosa mañana, aleluya Yo no sé cuánto van a empezar, aleluya, a romper cadenas, aleluya Aleluya, 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 aleluya Dale su mejor adoración al Señor, aleluya, aleluya ¡Oh! Aleluya ¡Oh! Aleluya, aleluya ¡Oh! Y yo voy a adorar 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 Y yo voy a gritar Y yo voy a gritar Desde mi alma Y 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 yo voy a adorar Y yo voy a gritar Desde mi alma Desde mi alma Desde mi alma Desde mi alma Poderoso Dios Aleluya Aleluya Amén Aleluya Le voy a pedir si pueden abrir su Biblia Aleluya en Mateo 13 versículo 23 Aleluya Mateo 13 versículo 23 Vamos a estar leyendo en esta hermosa mañana Aleluya Aleluya Mateo 13 versículo 23 Aleluya Cuando lo tengan Díganos un fuerte Amén 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 Mateo 13 versículo 23 Mateo 13 versículo 23 Aleluya Que nos lo tengan Díganos un fuerte Amén 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 Y yo voy a gritar, y yo voy a gritar, desde mi alma, y yo voy a gritar, desde mi alma, desde mi alma, desde mi alma, y desde mi alma, oh aleluya, 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 siembra y cosecha, siembra y cosecha, oh aleluya, yo voy a adorar, yo voy a gritar, yo voy a gritar, yo voy a gritar, desde mi alma, hasta romper murallas, 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 Aleluya, yo voy a gritar, yo voy a gritar, yo voy a gritar, yo voy a gritar, aleluya, poderoso Dios, aleluya, amén, se puede sentar mi hermano, pero no se siente en la alabanza Siembra y cosecha En este versículo nos habla que, nos habla el que, el que se fuere sembrado, el que fuere sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra Y da fruto, aleluya Pero, pero dígame, pero deuel, hay más gente, pero deuel ¿Qué significa sembrar? Siembrar significa esparcir semillas en un terreno preparado para el que germinen y den plantas o fruto Cuando uno siembra en buena tierra, tu cosechas bien fruto Sembrar y cosechar es un acto de fe Es un acto de fe porque no vemos que nada ocurre de inmediato Es decir, yo creo que algo grande va a ocurrir porque estoy plantando esta semilla Significa que cuando tú plantas una semilla, vamos a suponer en casa, mi mamá planta semillas de gandules Ella las plantas y le echa agua Porque ella tiene fe que algún día esa semilla va a producir y va a llegar a un árbol lleno de gandules Pero, ¿en qué tú puedes sembrar espiritualmente? Tú puedes sembrar en tu ministerio Como el ministerio de mi hermana, el ministerio del pastor, el ministerio del hermano Nelson Que el ministerio, ella siembra para la música, para producir música El pastor siembra para producir en los hermanos, para que los hermanos puedan florecer Y también tú puedes producir en vida espiritual ¿A qué me refiero vida espiritual? Tú puedes sembrar en oraciones Tú puedes sembrar en predicas Tú puedes sembrar en ayuno Como tú te metes con Dios También tú puedes sembrar en tus talentos Como nuestro hermano Xavier sembró en el bajo Nuestro hermano Arnaldo sembró en la guitarra Nuestra hermana Diana sembró en el piano Nuestro hermano Derek sembró en batería y en guitarra Nuestro hermano Peter sembró en las congas Y nuestro hermano Michael en la guitarra Santo Dios También tú puedes sembró en tus dones ¿Y qué son dones? Dones son como si fueran Vamos a suponer que tú estás Vamos a suponer que tú estás certificado para ser un realtor Tú tienes la certificación Que tú puedes ser eso Y los dones son certificaciones como que Dios te da Diciendo tú puedes ser don de milagro Tú puedes ser don de sanidad Tú puedes ser don de reprensión de demonios Tú puedes ser don de 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 No me olvidaron Pero hay muchos más dones Don de ciencia Don de profecía Y también Tú puedes sembrar Lo más importante En las oraciones de uno ¿Y por qué digo Oraciones específicamente? Porque Cuando uno ora Uno está cerrando Puertas al enemigo Cuando uno ora Se está echando agua En su semilla Porque cuando uno deja de orar Como que Como que uno se Se seca Y Y empieza como El 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 carácter de uno como que Se trepa rápido Y también cuando uno no ora Rápidamente Te dicen algo Y tú Ay no puedo Siempre Están diciéndolo por mí Santo Dios Tú puedes sembrar Una semilla Pero nada De nada sirve Que tú siembres la semilla Pero no le eches agua Ay 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 Yo pensaba que iban a dolar Déjame decirlo otra vez Tú puedes sembrar Una semilla Pero de nada sirve Que tú siembres la semilla Pero no le eches agua ¿Sabes por qué? Porque si tú siembras la semilla Y no le echas agua No va a crecer nada No va a dar No va a dar fruto No va a florecer Aleluya Mateo 3 a 21 Nos dice Pero no tiene raíz en sí Sino que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego Tropieza Santo Dios Aleluya Déjame leerlo otra vez más Pero no tiene raíz En sí Sino Que es de corta duración Pues al venir la aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza Y qué significa eso Cuando nos Dicen en el principio Pero no tiene raíz en sí La raíz es que Es lo que sostiene El árbol El fruto Porque vamos a suponer Si hay un árbol De 20 pies Y una raíz De 2 pies ¿Qué tú crees que va a pasar? Se va a caer Porque no tiene No tiene ese agarre Como tal Así mismo Como gente No tiene ese agarre En el Espíritu Santo Del Señor Así mismo Como la gente No tiene el agarre De Dios Como tal Que le sirven A media Santo Dios Si no Que es de corta duración Que no dura Que si no tiene raíz Si no tiene sometimiento Al Señor No vas a durar Porque la cosa es que Si no estás bien Sostenido del Señor Cualquier viento Y cualquier golpe Te van a tumbar Santo Dios Ay, 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 ay Como dice Pues al venir La aflicción O la persecución Por causa de la palabra Luego tropieza Que cuando viene La aflicción Sobre tu vida Y la persecución Como que ya Sientes que no puedes más Y ahí mismo Te caes Ahí mismo Se troncha Todo lo que tú Has hecho En un año En cinco años En diez años En veinte años En cincuenta años En un día En un segundo Tiras todo Al piso Después de todo Ese trabajo Que tú te viste Que pasar Estás en el suelo Vamos a suponer Que tú Empezaste En el ministerio Si tú No oras O buscas Por dirección Al Señor No vas A producir No vas A cosechar Buen fruto Tuvo un tiempo Que yo casi Ni oraba Que yo me acostaba Y decía Gracias Señor Aleluya 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 ¿Y qué pasó? Como que empecé A A disminuir Ya no lo sentía Mucho Ya no sentía La presencia De Dios Como antes Ya yo no podía Danzar Como antes No podía correr Como antes No podía sentir A Dios Como antes No podía predicar Como antes Aleluya Porque la cosa Porque la cosa Es que si tú Siembras Una semilla Y no le echas Agua Nada va A acontecer Si yo no oraba Nada va A acontecer No voy a producir Si no oras No vas A producir Aleluya Aleluya Mateo 13 Versículo 25 Dice Pero mientras Dormían Los hombres Vino Su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Santo eres Señor Jesús En ese momento Es cuando Todo Estás Cuando todo Está bien Estás Cosechando Buen fruto Pero llega El tiempo Que te desanima Llega El tiempo Que Que como Que Te desanima Y Y llega Como un momento De Como de Desánimo Y como Que Eso es El enemigo Tirando Dardo Tirando Pensamiento También Eso pasa Cuando uno Deja Un boquete Abierto Que el enemigo Se puede Entrar Y destruir Tus siembras Lo que Tú Has Sembrado De mucho Tiempo El versículo El versículo Mateo 25 Lo habla Que mientras Dormían Los hombres Significa Que cuando Uno No está Pendiente Cuando uno No tiene Vigilación Vino Vino su enemigo Y sembró Cizaña Entre el trigo Y se fue Eso cuando el enemigo Viene Donde Ti Abre una Puerta Abre una Puerta Y tira Y tira Para dañarte Para dañar Tu siembra Para Para destruir Tu ministerio Para destruir Te espiritualmente Aleluya 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 Santo eres Señor Pero yo te digo En esta mañana En el nombre De Jesús Tienes que arrancar Toda raíz Que te Que te Está dejando Crecer Que no te Está dejando Producir Tienes que arrancar Toda esa raíz Tienes que arrancar Toda esa raíz Que no te está Dejando producir Tienes que arrancar Esa raíz Que no te está Dejando Que llega Tu bendición Tienes que arrancar Esa raíz Arráncala Aleluya Aleluya Cuando uno siembra espiritualmente Y cosechas Tú también cosechas Carnalmente ¿Y qué digo por esto? Que conforme tú eres espiritualmente Asimismo Tú vas a ser Like Carnalmente como En Como Vamos a suponer Si tú eres Like te metes con Dios Estás ahí con Dios Asimismo Dios te va a bendecir Carnalmente Mateo 6 Versículo 33 Mas buscad primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas Os serán añadiduras Añadidas Lo más importante Lo más importante Es Buscar a Dios Antes De todas las cosas Porque si Si ponemos Si Si Primero ponemos Al trabajo Estás Poniendo Tu confianza En el trabajo Nosotros Nosotros tenemos Que confiar En el Señor Y nadie más O que Que Este mes No No me dieron Mucha paga Que tengo que pagar La renta Tengo que 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 Hacer las cosas No puedo dar Mi diezmo Encárgate De lo De lo De Dios Primero Porque De una manera Antes que Llegue ese día De pagar La renta Dios te va A suplir Tienes que Seguir Para adelante Y no A parar De producir No dejes Que tu siembra Se marchite Tienes que Seguir Produciendo Muchas Veces Nosotros Sembramos En el Ministerio Estamos Haciendo lo más Bien Estamos ahí Ahí Pero después Llega el tiempo Como que Aparó Como que Tú mismo No dejas Que Dios Trabaje Contigo Y que pasa Cuando Una flor O una Una fruta O un árbol De fruta No le echa Agua Se muere Se marchita Se Se como Que Yo no sé Cuántos Están aquí Y quieren Que tu Tierra Produzca Espérate Déjame Díselo Una vez más Yo no sé Cuántos Están aquí Y quieren Que tu Tierra Produzca Yo no sé Cuántos Están aquí Y quieren Cosechar Bendición Ay 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 Pero no Puedes Cosechar Bendición Si estás Sembrando Gotas Malas Ay Santo Dios No puedes Sembrar No puedes Cosechar Bendición Si estás Sembrando Cosas Malas No puedes Si tú Siembras Un árbol De De Manzana No va a crecer Un árbol De china Va a crecer Árbol Árbol De manzana Si tú Siembras En el pecado No vas a Producir Bendición Vas a Producir Pecado Ay 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 Vamos a Suponer Cada vez Que tú Pecas Estás Sembrando Para el Pecado Cada vez Que tú Siembras La cizaña Estás Sembrando En la cizaña Cada vez Que tú Hablas Malo Estás Sembrando Para hablar Malo Es que Todo lo que tú Hagas Estás Si tú Si tú Estás Bebiendo ¿Qué vas a Sembrando En bebidas Pero eso Pero eso Pero eso Tienes Que tener Muchos Por eso Tienes que Tener Mucho Cuidado En que Tú Estás Sembrando Porque Porque sin Saberlo Siembras Cosas Malas Eso Causa Que no Crezcas Espiritualmente Que no Coseches Espiritualmente Por eso Si hay Algo Que está Deteniendo La siembra Tuya Que produzcas Sácala De la raíz Si hay Algo Que no Que te está Impidiendo A llegar A la iglesia Sácalo Sácalo Del camino Porque más Importante Estar aquí Que están En el trabajo Más Importante Estar aquí Que están En la casa Viendo Netflix Más Importante Estar aquí Que haciendo Cosas Que no Estás Supuesto Hacer Aleluya Mateo Siete Versículos Diecinueve Y veinte Dice Todo árbol Que no Da Buen fruto Es cortado Y echado En el fuego Así Que por sus Frutos Los conoceréis Ay 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 Por eso Tienes que Estar Atento Que todo Lo que Hagas Sea de Agrado Al Señor Porque Si no El día Que te Presentarás Delante De Dios Él te va A decir No te Conozco Y cuantos Quieren Que Dios Le diga No te Conozco Nadie Quiere Que Dios Le diga Que no Te Conozco Por eso Mi hermano No se Pueden Rendir Sigan Para Ante Porque Nuestra Cosecha Más Grande Es El Reino De Los Cielos Nuestra Cosecha Más Grande Reino De Los Cielos Yo No se Cuanto Aceptan Esa Palabra Yo No se Cuanto Aceptan Esa Palabra La Cosecha Más Grande Que Uno Puede Tener Es El Reino De Los Cielos Por eso Tienes Que Estar Pendiente Que Tu Árba Le Esté Dando Fruto Porque Como Dice La Parabra Si No Estás Dando Buen Fruto Tienes Tienes Tienes